¿Qué hacéis con los cadáveres y los encontráis mortados? ¿Hay alguna legislación? ¿Los dejáis que sigan soltando o qué hacéis? Los recogemos. Tenemos la obligación legal de recoger los cadáveres encontrados, reservarlos, identificarlos, por lo mejor posible. Tenemos un protocolo, tenemos que hacer fotos, recoger el cadáver, buscar signos de reconocimiento, fotos, luego los agotamos por sus mortuorias y con tu etiqueta los llevamos a Italia y se hace una rusa judicial de los cadáveres. Y a Jesús le quería preguntar, en el barco de la encuesta, las condiciones higiénicas, sanitarias, ¿cómo se las arreglais? ¿Cómo se da el arroz? Perfecto. ¿Pero cómo arreglais la cuestión de la sanidad? ¿El sanitar no es el lavabo, la caca, el pipí, todas esas cosas? ¿Cómo podemos? No, 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 no. Tenemos en el astral, que era pequeño, pues un cubo a proa para las mujeres, con una mancha y un cubo a copa para los hombres. En el golf al surro, en la copa, en la parte de atrás del barco, se ha habilitado un sanitario con una ducha y los propios refugiados se hacen cargo de menceres, bueno, pues las acompañamos ya más para arriba, porque realmente el acceso es un poco complicado y los bebés, pues, también los pañales. Y como puedes. Realmente, después te sorprende en nuestra misión, montaron unas vijerianas, un equipo de limpieza, que levantaron a todo el mundo y dejaron aquello en otro lado. Te quieren colaborar, la gente necesita, necesita hacer cosas, hay quien no, pero hay gente que agradece y que ellos mismos a veces se encargan, se encargan. Son situaciones a veces difíciles, difíciles de correr con una fiesta nerviosa, repartir mantas, se crean, pero tienen que intentar de otra manera. En nuestro caso, la verdad, que íbamos sobrecargados, llevábamos gente que te salía un poco de sitio. En las bolsas que habéis visto, arriba de todo el barco, llevábamos unas bolsas con salecos y el día que empezamos a sacar gente, salió uno por allí, de repente por allí, que salía un poco de ahí, había gustado ahí. Los vestimos en proa y después salían todos, poníamos una leche en polvo, y ya está dos o tres, todos manchazos así. Sí, respecto a lo que te ha comentado, sí que sorprende que las autoridades italianas son muy respetuosas. Tienen incluso un protocolo, hacen extracción de ADN para conseguir encontrar a posibles familiares en un futuro. Y han reflotado barcos hundidos, y han hecho la medicación de cadáveres, un banco de ADN, la imagen detrás, ¿con qué es eso? Las personas de barcos hundidos, y lo están haciendo los italianos. O sea que realmente Italia está muy implicado en los estudios. ¿Y luego cómo sigue? ¿Qué hace esto? Bueno, eso es otra historia. La situación es muy mala. Nosotros nos han llegado a decir que solamente la mejor asistencia sanitaria que van a recibir es la que le damos nosotros en el banco, que lo cual alucinamos. Porque nosotros pensábamos que van a acabar con los hot spots que se dicen. Es un proceso policial, también, tienen que identificarlos, papeles muchos de ellos pueden ser repatriados, y tienen otros países de origen, tienen comida de repatriación en Europa, son devueltos por cada de sus países. Y los que no entran en un guimbo de papeleos, que muchos de ellos se cansan y se escapan, muchos no quieren ir a Italia, la mayoría, ellos se quieren ir a otros países, hay que tener familias, hay que les han contado, aquí hay que ser allá, hay que tener al norte de Europa. Y normalmente si te pillan una frontera europea, te devuelven al país de origen donde estás registrado. Entonces muchos incluso se escapan cuando puedes, porque no quieren que les registren a Italia, porque se quieren ir al norte. Y lo que nos cuentan las ONGs, trabajan ahí, los policías que conocemos, que es lo que hablamos con ellos, la situación en Italia es muy difícil. Es muy difícil ir, los niños no van al colegio, los que están viviendo, el que más viven, tienen muy poca existencia sanitaria, muchas de ellas se lo dan ONGs, hay una, está la ley de las fronteras, la sede de Chile, está Emergency, que es una ONG muy potente en Italia, italiana, y es lo que nos cuentan ellos. Nosotros salvamos vidas en el mar y la llevamos a sitio seguro, y después ya no es nuestra guerra. Intentamos facilitar todo lo posible, por ejemplo, muchas ONGs nos pidieron, oye, si encuentras gente torturada, documentalo y dinos quién es. Toda la gente que llevamos a bordo los cubos, los pagamos un brazalete y los numeramos, lo que es un trabajón también, hacemos un triaje y todos tienen su color, según el barco donde los hemos rescatado, su número. Y pues el 33, naranja, tiene signo de tortura, que prácticamente torturados vienen muchísimos, hay quemaduras, hortes, y tal, y si han sido torturados, tienen posibilidades de ser acogidos en Europa, porque por la condición de torturados. Las mujeres violadas también hay que declararlo, porque también tienen posibilidades de ser acogidos en Europa, y yo diría que el 100% de ellas vienen así. Y los niños no acompañados, menores, tenemos que detectarlos y pasárselo a avisar de que vienen, para que sigan otro camino. Y es lo que hacemos. Luego las nacionalidades. Actualmente los que tienen condición de refugiados directos son los sirios y los eritreos. Ahí puso un organismo europeo que está ahí en los puertos esperando en Sicilia, y ellos cogen a los sirios y a los eritreos. Son del gobierno europeo. Oye, los que estamos aquí, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, nosotros en el barco, todo el material del hospital, no médicos, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, pues nosotros primero tenemos mucho gasto, como hicimos gastos, gastamos por cada emisión 25 toneladas de combustible, de diésel, conseguimos un 40% de descuento desde el sol, pero no ha sido mucho dinero. Hay muchos gastos y todo el 100%, prácticamente el 100% de nuestros ingresos nos ha quedado activado. Nosotros lo mantiene por la gente que nos da apoyo. En el momento en que la gente nos da apoyo, se acaba, porque no podremos subsistir. Y luego, pues, muchísimo material que tenemos a bordo, hospitalario, de medicamentos y tal, por mucho, ¿no? El que no quiere llegar al 100%, ha sido de donaciones de hospitales, de particulares, o de farmacéutica que te llama, oye, ¿qué necesitáis? Oye, pues necesitamos de piodraminas, por lo tanto, piodraminas gastamos como caramelos. Pues, consiguen piodraminas, oye, pues, consiguen piodraminas. El Vallebrón, el Viche, muchísimos hospitales, nos han ayudado, muchísima gente está detrás de todo esto. Y nos aprendemos un grupo de WhatsApp, que se llama Triculantes Cero, que son especialistas. Esto lo empezamos con Vallebrón, porque Vallebrón nos hizo una donación brutal de material, y nos han dado mucho soporte, el Radio Medicina Tropical, y tenemos una relación con ellos desde el principio, y nos dieron una donación de material descomunal, impresionante, que aún la seguimos viviendo, la donación del Vallebrón, de julio, de julio, del año pasado. Y tenemos un Vallebrón que es el Triculante Cero, que tenemos ginecólogos, traumas, cirujanos, internistas, que los tenemos ahí en línea. Entonces, Jesús tiene un problema en el barco, y oye, esta úlcera, yo no sé qué es. Y, vamos, te haces la foto, la envías al grupo, y te sale el de la medicina tropica, esto es la úlcera de Bukumburu, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué hay que hacer, pues esto es lo otro. Y, lo tenemos también, que nos va muy bien el Triculante Cero. Luego, nos está hablando de soporte, el Temicida Tropical de Barcelona, de las Ales, es que todos nuestros voluntarios, tienen derecho, a una revisión médica, una vacunación, hay muchas enfermedades, en los signos que vienen, entonces, hacemos una revisión de vacunación, de inmunización, y se vacuna de lo que le falta, y una revisión médica posterior, sobre todo el tema de la tuberculosis, digamos, el tema del PPD, que es importante, porque estás en contacto, pues, lo que estamos rescatando, son pobres, gente pobre y afinada, y encontramos la enfermedad de la pobreza, tenemos una de ellas, podemos bajar el aire ambiente, el aire libre, pero a veces entramos en barcas, y hay que ir a otro lado, pues tenemos también el soporte de esto, y no se ve más soporte, por ejemplo, la acción del cógrafo, de los cógrafos, usted nos ha dado, Sonosite, vale 60 mil euros, que ahora están malucinados, es la verdad, que son los que la empresa Sonosite, hacen una relación, de este tipo, y, bueno, ellos, contratamos a un de lo que necesitáis, y, pues, usted, volvéis a cobrar, pues, no se ve, y yo les pondré a muchas cobras, sin ningún tipo de, de interés, no sé, a veces, igual se te ocurre algo, no se te ocurre algo, no se te ocurre algo, psicológicamente, ¿cómo os protegéis? Tenemos un equipo, desde el principio, desde lejos, tenemos un equipo de psicólogos, un grupo de psicólogos voluntarios, que la verdad es que es una corrada de la hostia, porque, cada voluntario tiene un psicólogo particular, y que, nosotros, en el barco tenemos internet, tenemos una red Twitter, vía satélite, tenemos acceso a WhatsApp, no te puedes bajar vídeos, y cosas de estas, cuesta, pero sin WhatsApp de mensajes, y tenemos, los psicólogos, hacen un briefing previo, de recomendación, a todos los voluntarios, por ejemplo, el día de la próxima misión, es el lunes por la mañana, de los que están ahí, y, pues vale, que te expliquen los psicólogos, luego te hacen un seguimiento, durante la misión, y luego te hacen un briefing posterior, que pasa un test postraumático, y todo esto, y la verdad, que las puntuaciones son buenas, las puntuaciones son buenas, a mí no me han retirado la circulación, a mí no me han retirado, a mí no me han retirado, pero están ahí, ahí, eh, yo no tengo que ir a la jeja, de psicólogos, a mí no me han retirado, pero la verdad, es que también, un grupo de voluntarios, y estamos encantados de la vida, porque la verdad, funciona muy bien, y da mucho soporte, muchísimo, y para donar, hay un número de cuentas, si entras en internet, y hay un número de cuentas, mientras entras en internet, la verdad es grave, fiscalmente, me parece, todo esto no lo compro mucho, pero hay un número de cuentas, entre la web, en el facebook, en el twitter, en el instagram, y no sé, pues, a ver, se le pone bien, ¿y los que a nivel de, hay que hablar más, de un médico, a nivel de papeles, o de responsabilidades legales, estáis cubiertos de alguna manera? Nosotros en lesbos, peleamos en la, la enologación en griega, y que es un, es un rarito muy fácil, que lo hacían los que a médicos al momento, y luego no había trabajado en Grecia, y lo hacían en inglés, y esto, o sea, todos tenemos que enviar nuestros papeles, incluso los sellaba la embajada, y todo esto, o sea, que, todos los voluntarios de Proactiva, se sabe quiénes son, y, y, lo que van a hacer, y siempre lo informamos, a las autoridades de los Bajas, que en Libia, no haya quien informar, nosotros estamos trabajando en aguas internacionales, es como, territorio de nadie, entonces no, no tenemos manera de hacer ningún tipo de enologación, porque estamos trabajando en aguas internacionales, y ahora no, ahora mismo no hacemos, como en las enologaciones, pero que ahí, pues vamos con nuestro titulación, y no nos tiene ningún problema, de hecho tenemos una relación con los médicos italianos, pero nosotros llegamos a tierra, y estamos la bandera amarilla, de cuarentena, los dibujos, los pasos lo sabrán, pues, somos un barco de riesgo, ¿no? vamos con clientes, personas indocumentadas, y de origen incierto, de sanitario, entonces, cuando entramos en un puerto, bueno, están ahí esperándonos, hay un fútbol de tal, vallas, policía, entonces, se suben los, las autoridades sanitarias, que es un equipo médico, que van vestidos de astronautas, que es muy gracioso, porque nosotros, vamos en mangas de camisa, y él, suben vestidos de astronautas, y es una situación que, es llamativa, pero nosotros llegamos a ver ellas con ellos, y cuando bajan, nos abrazan, que nos dan besos, que nos sacan la mano, no sé qué, y nosotros están esperando los vestidos de, de cosmonautas, ¿no? Pero, y tenemos muy buena relación con los italianos, ya los conocemos un poco, los equipos, porque, vamos, y, y con la clave, porque, como se te, se te cuadre el equipo este, te, no te levanta la cuarentena, y no puedes bajar, no puede bajar nadie, ni los refugiados, ni nosotros, porque estamos dentro del barco, y hasta que no te bajas la bandera amarilla, y te dicen, pues, no puedes bajar, y la verdad es que hasta ahora, tenemos bien, no hemos tenido ningún problema, al final, ellos, entienden lo que está pasando, y, y siempre, avisamos previamente de los, los heridos que llevábamos, los que necesitaban evacuación, tuvimos una misión, la 9, que llevábamos 13 quemaduras graves, de las cuales, 3, 3 grandes quemados, terroristas, los que hemos de transportar, sedados, nos habían tomado centenillo intranasal, que a mí cuando lo dije, que es para que lo queremos, del padre, hostia, hermano de santo, nos puede, era que era un barco, era muy mal, y es muy tal, y cuando íbamos a centenillo intranasal, y cuando tuvimos, pues, dos días, con toda la agresia, haciendo curas, y todo, a 3 mujeres con quemaduras, en zona genital, lúteos, piernas, terrible, que no era el segundo grado profundo, pues, esta gente, avisamos, de que venimos, y estamos esperando con ambulancia, se la llevan a un hospital, embarazadas, se la llevan a un hospital, en una revisión, sospecha de malaria, pues, también avisamos, pues, estamos en contacto, con las autoridades, previo a la llegada, también, y, por ahí, tenemos un cable, muy fluido, y, muy caché, ¿Tienes un estado de escuela, o no está ahí? Yo, actualmente, tengo, actualmente, tengo, como, 200 currículos de enfermería, y unos, y unos 70, o 200 currículos de médicos, y, entonces, también, el problema, entre comillas, o la suerte, es que, mira, Jesús, o todos los médicos, y toda la enfermería que viene, repiten, todos repiten, y, yo, casi que, dejo huecos ya, en las planillas, yo hago las planillas, de los voluntarios de médicos de enfermería, y dejo huecos ya, para los que repiten, porque ya se ha que repetirán, y, y, la verdad es que estamos, cubiertos, y ahora, pues, sí, los currículos, que le quedan mil vueltas al mío, madre mía, me viene una gente, me viene una gente muy buena, pero, curiosamente, lo más difícil, lo que cuesta más de determinar, porque hasta ahora, en el astral nos movíamos por, yo lo conozco, yo sé que estará bien, yo sé, cómo funcionan las cosas, Este puede venir porque lo conozco, va a estar bien. Ahora, claro, tenemos mucho, mucho movimiento, y hemos abierto a gente que nos lo hacemos. Pero lo más difícil, tanto en médicos, enfermeras, como en su agorista, patrones, todos, es cómo estarán en el alta mar, la convivencia, la convivencia estrecha, y el vivir en incomodidad, de tal vez un medio en movimiento continuo, las duchas son poco frecuentes, la comida no suele escasear, pero si hay trabajo, hay trabajo, se duerme poco, se hacen guardias, se tiene que limpiar, se tiene que limpiar los lavabos, o sea, ahí todo nos arremanga, no, nadie, eso es difícil, eso es difícil, y es lo más difícil de seleccionar, determinar una persona, estará bien así, es una persona optimista, que arrastre, porque cuando uno cae, está, pues el otro, oye, venga, ahora, es gente vital, vital, es lo más importante, es lo que yo personalmente, es lo que miro más, siempre la gente que me ronco, me ven de Madrid, de País Vasco, de Galicia, tengo un australiano, que vendrá ahora, es muy interesante, porque ha estado trabajando, en los campos de refugios, en Australia, en Australia, nos meten en un campo de consultación, directo de la isla, tengo un canadiense, que también vendrá, ingleses, también tengo alguno, y siempre hago una entrevista, pues para ver un poco, cómo se mueve, ¿no? Porque, y luego valoramos la experiencia análtica, la experiencia análtica es importante, y alguien que ha navegado ya, y sabe que va a estar cómodo, no solemos tener bloqueos por mareo, pero los periodistas, por ejemplo, sí que se nos bloquean por mareo, los periodistas, normalmente los que más trabajo nos dan, leen y ya, hemos suturado manos, del dron de las narices, que bueno, el dron luego lo cogen, y se cortan la mano, hemos entrenado obsesos, mareo, cuando se ha pasado de todo los periodistas, los hermanos, más atrás con los demás, lo que hacemos más drogados del barco, que los periodistas, lo que se pasa con los periodistas en la cama, no era manera de, vamos a ver si seguía vivo, porque, yo no sabía, ¿no? ¿Quins tos seus de trabajo? ¿Quinze días o un mes? Quinze días. Para quinze días cambian. Más, a ser voluntari, es difícil que la gente pueda venir más tiempo, lo que pasa el que más pedo se coraje. Bueno, nos mandamos. Gracias. Gracias. Gracias.